Hola, ¿qué tal? Aquí te traigo un nuevo videotutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo crear un link de suscripción directo a tu canal de YouTube, ¿no? A lo mejor tú deseas compartir con tus compañeros o en la descripción de tu video o en tu fanpage o en tus redes sociales la suscripción directa a tu canal de YouTube, ¿no? En este videotutorial te voy a mostrar cómo realizarlo, ¿no? Bueno, para comenzar vamos a entrar a www.youtube.com y luego nos vamos a ubicar en la parte superior derecha de la pantalla y vamos a ir a acceder, clic en acceder y vamos a colocar nuestro correo electrónico de nuestra cuenta de YouTube luego clic en siguiente o enter y nos va a mostrar un campo más para ver la contraseña luego de haber ingresado tu correo electrónico y la contraseña le das enter o clic en iniciar la sesión, ¿no? Y luego te va a mostrar la página principal de YouTube, ¿no? En el que puedes ver los videos, ¿no? Los más recomendados de acuerdo a los videos que tú frecuentemente ves en la plataforma y luego te vas a ubicar en la parte superior derecha del panel principal de YouTube, ¿no? Y vas a presionar clic en tu logotipo de tu canal de YouTube, ¿no? Clic Y luego vas a ir a la configuración de YouTube que es la rendijita que se encuentra aquí que es como una rueda, ¿no? Clic Y luego vas a ir a ver funciones adicionales Clic Ver funciones adicionales Y luego vas a ir a gestor de videos, ¿no? Clic en gestor de videos Y luego de ir a gestor de videos vamos a hacer la prueba de la configuración de YouTube, ¿no? Para comenzar vamos a ir a editar ¿No? Entonces cuando tú tienes un video luego de que tengas el video vas a ir a anotaciones Vamos a parar el video aquí, ¿no? Y luego vas a crear una anotación, ¿no? Vas a ir a añadir anotación Yo en este caso a mi video siempre le coloco la anotación de suscripción Como puedes aquí observar, ¿no? Vamos a ir a añadir anotación Y vamos a colocar nota, ¿no? Luego de colocar nota vamos a ir a clic en enlace Y luego vamos a ir a suscribirse, ¿no? Luego de esto vamos a ir a nuestro canal de YouTube Vas a presionar aquí Clic derecho ¿No? O simplemente aquí, ¿no? Clic a la izquierda del logotipo de YouTube Y vas a ir a mi canal, ¿no? Vas a presionar clic derecho Y vas a abrir enlace en una pestaña, ¿no? Clic Y como puedes observar Aquí tienes tu canal de YouTube, ¿no? Este, en este caso es mi canal de YouTube Simplemente vas a seleccionar Control C o Control V ¿No? O clic derecho copiar ¿No? Y vienes acá Y vas a colocar Clic derecho pegar O Control V, ¿no? Y ya tienes aquí la ruta de tu canal de YouTube Tu canal principal de YouTube Que es la página de inicio Que está aquí, ¿no? Y luego Vas a ir a ver vista previa del enlace, ¿no? Clic Y como puedes observar Aquí ya tienes la ruta, ¿no? De la suscripción, ¿no? Simplemente vas a colocar Control C ¿No? O clic derecho Copiar ¿No? Y lo vas a poder colocar Aquí, ¿no? Aquí y simplemente vas a guardar el video, ¿no? Clic en aplicar cambios ¿No? Y ya vas a tener tu botón de suscripción, ¿no? Tu botón de suscripción Ahora bien Si deseas colocarlo, por ejemplo Este botón de suscripción Que lo voy a guardar en un blog de notas Este sería el botón de suscripción De mi canal de YouTube, ¿no? Ahora, si deseas Si deseas colocarlo en la anotación Bueno, en este caso La anotación ya se encuentra lista ¿No? Vamos a elegir Aquí, por ejemplo Vamos a colocar Suscríbete, ¿no? Suscríbete ¿No? Pero si tú te das cuenta Aquí también ya está La anotación de YouTube No simplemente vas a colocar en la nota La suscripción, ¿no? En este caso dice Suscríbete ¿No? Y aquí dice Suscribirse Aquí tienes la ruta ya creada Aquí tienes abrir el enlace En una nueva ventana Y aquí tienes el color de fuente Etcétera El color de fondo Que es rojo El color de fuente Que es blanco Y aquí tienes De qué De qué minuto A qué minuto Quieres que salga Tu botón de suscripción Yo te recomiendo Que sea los primeros minutos Del video Porque siempre las personas Ven los videos Los primeros minutos Y los que lo ven completo Siempre son la minoría Entonces yo le he colocado De 0 minutos A 3 minutos Y simplemente ya está Los 3 primeros minutos Que me salga La anotación De suscripción ¿No? Con el enlace ¿No? Y luego Si deseas colocarlo Por ejemplo ¿No? En tu botón de descripción Como yo lo tengo En mis videos ¿No? Aquí por ejemplo Tienes un motor De suscríbete ¿No? Como puedes acá Observar Simplemente Abres una nueva Pestaña Y pones Google acortador ¿No? Acortador Enter Y te va a mostrar El acortador de Google ¿No? Clic Aquí ¿No? Y en este caso Yo te recomiendo Que ya tengas Tu sesión De Google Iniciada Para que no te salga El captcha ¿No? Si no tienes La sesión De Google Iniciada Te va a salir Un captcha Simplemente Pero si tienes Tu cuenta De Google Con la sesión Iniciada No te va a salir ¿No? Simplemente Vamos a colocar Esta ruta Y vamos a realizarla ¿No? Acortándola ¿No? Aquí tienes Ya la ruta Dice Control C Control C Para pegar ¿No? Y aquí te sale La miniatura De como se vería ¿No? Aquí te tendría Que salir La ventanita Que está Aquí ¿No? Como puedes observar Aquí está La ventanita ¿No? De la suscripción Como puedes aquí Observar ¿No? Y esa url La copias En esta parte De tu descripción De tu video ¿No? Entonces con la persona Entre Simplemente Va a entrar Y le va a mostrar Como en esta ocasión ¿No? Vamos a entrar A un incógnito Para que la sesión Ya no esté lista Vamos a colocar La url Y al cargar La página Me va a mostrar Una suscripción Como esta ¿No? Como puedes aquí Observar Ya está ¿No? Confirmar suscripción De tu canal Simplemente la persona Que ha iniciado La sesión Al ver el video Va a presionar Click Y se va a suscribir ¿No? Te va a mostrar Esta ventanita De suscripción Directa Al canal ¿No? Y simplemente Así funciona Esto Y es la forma Más sencilla Para Realizar Lo que viene A ser ¿No? Los videos De Suscripción ¿No? Y Para que Tus clientes Entren A tus videos Y se puedan Suscribir Bueno Eso es todo Por el video tutorial Espero que te haya sido De mucha utilidad Si te ha sido De mucha utilidad No te olvides De darle un like Al video Una manito Arriba Para continuar haciendo Más video tutoriales De youtube Y no te olvides De suscribirte Al canal Subo videos Todos los días Si es completamente Gratis Para que Gestiones De una forma Óptima Tu negocio Si eres un emprendedor O al aprendizaje De la sermiente De teología De la información Para la enseñanza A tus alumnos Nos vemos Hasta el siguiente Video tutorial No te olvides De compartirlo En las redes sociales Para que más personas Puedan ayudarse Con la suscripción A sus videos De su canal De youtube Así que nos vemos Hasta el siguiente Video tutorial Un fuerte abrazo ¡Gracias!